Como últimamente la mayoría de juegos nuevos que innovan y que traen un mensaje social que nadie pidió y meten características únicas que te volaran la cabeza dado que apenas se sostienen Es momento de voltear al pasado, a una época sencilla y que si nos quejábamos de algo solo quedaba en un pequeño círculo y no implicaba el linchamiento de una compañía dado que no cumplían nuestras chaquetas mentales Me ha nacido el querer voltear a una serie de videojuegos de las viejitas, así que este será aún hablando de la trilogía de Donkey Kong Yo soy el Dark Kong y aunque en el pasado, muy pasado, había hablado de estos juegazos, creo que es el momento de abordar los clásicos, así que demos inicio Comencemos por la historia que rodea al primer juego Y no me refiero al motivo de por qué el mítico gorila secuestra a Pauline, sino a la historia del desarrollo Unos cuantos años antes de 1981, fecha en que se lanzó originalmente el primer título en Arcade Nintendo había fracasado en uno de sus primeros intentos de entrar al mercado Arcade en América, con su Radar Store Por lo que en un intento desesperado de tratar de limpiar ese fiasco, el presidente de Nintendo de esa época, Hiroshi Yamauchi, encargó a un joven diseñador de la compañía Un tal Shihiro Miyamoto, que se encargara de un nuevo juego En compañía de uno de los ingenieros en jefe de la compañía para la supervisión del proyecto El cual era Gunpei Yokoi, conocido como el papá de los Game & Watch y el Game Boy El desarrollo del juego originalmente estaba planeado como un juego de Popeye Pero por causas desconocidas, la licencia de este fue cancelada Así que con medio juego hecho, tomaron la decisión de cambiarlo a los personajes Y parte del juego Cambiando a Brutus por Donkey Kong Oliva por Pauline Y Popeye por Mr. Video Games Ok, no me he equivocado en esto Porque en una primera instancia, al protagonista del juego tendría este nombre Y también para los juegos que le siguieran Eso dice la historia Sin embargo, después debido a la mecánica del personaje, la cual era brincar Le llamaron Jumpman Sin embargo, este nombre a pesar de ser oficial No terminó siendo el que quedó al final de los tiempos Dado que, así como he dicho en bastantes ocasiones Cuenta la historia En honor al dueño de las bodegas en donde Nintendo de América Rentaba para sus oficinas, Mario Segale Pues dijeron Ah, te pareces a nuestro personaje Por lo cual Te vamos a llamar así Lo vamos a llamar Mario Eso dice la historia Como dato extra Se dice que el nombre original del gorila era Monkey Kong Pero por un error de traducción Termino siendo Donkey Kong Pero bueno Continuemos con la historia Así que con capital limitado Una moneda al aire Y muchos antiguos gabinetes de Radarscope Se dieron a la tarea de crear el juego Reacondicionar las placas Así como los gabinetes Y tratar de encontrar un lugar donde probar su juego Así fue que empezaron a distribuirlo de manera Un tanto discreta En dos distintas cafeterías Bares de Washington y Seattle Y al terminar el día Fue tanta la demanda de este juego Que la gente comenzaba a buscar más lugares En donde se encontrara el arcade Por lo cual Las primeras dos mil máquinas restantes De Radarscope Comenzaron a ser adaptadas Y distribuidas Y así teniendo de forma oficial Julio de 1981 La salida exitosa De Donkey Kong Pero no todo era miel sobre vuelos Entre junio de 1982 Y mayo del 85 Nintendo fue demandado por Universal Studios Dado que el nombre Y el hecho de que fuera un gorila Según Universal Copiaban a King Kong Al final El juicio fallo a favor de Nintendo Gracias a su abogado John Kirby El cual dicen Cuentan Que fue inmortalizado Su nombre En cierta bolita rosa Que dice Pollo Pero datos más Datos menos Unos últimos sucesos De esta historia Fueron que Gracias a las ganancias Del arcade Nintendo pudo comprar 27 acres de tierras En Redmond Lugar donde Dado que Pues había tardanza De los envíos de Japón A América Del arcade Pues se crearon Las oficinas actuales De Nintendo De América Siendo este El inicio De muchos éxitos Así como fracasos Y ahí Fue que empezaron A crear Nuevas placas Y nuevos juegos También dado al éxito Que tuvo Nintendo Con este juego Tuvo infinidad De ports Unos mejores Que otros A todo tipo De sistemas Lo cual Hizo que se atiborraran De Donkey Kong En muchas plataformas Por ejemplo En Coleco En Televisión Todo esto Incluso antes De la salida Del NES Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Pues Algunos ports No cumplían Con las demandas Y Muchas veces Nintendo Tuvo que Este Estar en los juzgados Por varios De estos Distribuidores Pero Esa es otra Historia Que La verdad Ya no abarcare Ya eso Es muy 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 Difícil Y Solamente Diremos Que gano Nintendo Al final De todo Ahora bien La historia Del primer juego Nos cuenta Que el gorila Que es Mascota Del carpintero Conocido Como Jumpman Acá Mario Para los cuates Harto De estar Encerrado Secuestra A la rubia Novia Del bigotón Llevándosela A un edificio En construcción Y el deber Del bigotón Es liberarla De sus garras Y si A eso Ha estado El contexto Mario Esclavizando Animales Teniendo Teniendo Encuentra Nos debemos De enfrentar En cuatro Diferentes Niveles De altura Para tratar De liberar A Pauline Y digo Cuatro Porque en los Primeros Ports De este juego Dado a las Limitaciones De la época El segundo Nivel Así como La leyenda Que nos Marcaba Los metros A los que Te encontrabas No Estaban Presentes Originalmente Fue hasta 1994 En el juego De Gameboy Que esto Fue retomado Pero Como ese Ya es otro Título No lo tomaremos En cuenta En esta ocasión Como iba diciendo A lo largo De estos niveles Tendremos Que pasar Y esquivar Los distintos Obstáculos Que se encuentran En nuestro camino Tales como Barriles Fueguitos Cemento Y trampolines Teniendo Como única Defensa El agarrar Un martillo Y ponerte A dar Y repartir Martillazos Siendo Este También Un elemento Muy conocido En el Bigotón Y Pues en Varios De los juegos Que si Guiar También Otro elemento Es El recolocar Unos Items Para incrementar Nuestro Marcador Tales como Una sombrilla Un bolso Y un sombrero Y Al ir saltando A nuestros enemigos Iremos ganando Más Puntos Una vez Llegando A los 100 metros O si Están jugando La versión De NES Famicom El tercer Nivel Tendremos Nuestra Pelea Final Con el Gorila Quitando Los tornillos De la Andamia Dejándolo Caer Al vacío Así Como Salvando A Pauline Habremos Completado Entre Comillas El juego Y Digo Esto Porque Puedes Continuar Infinitamente Para llegar Más Lejos Pero Siempre Pasando Por los Niveles Anteriores En Un Buclo Y Eso Sería Todo Por parte Del Primer Juego Tan solo Un año Bastó A Nintendo Para comprender Que estaba En una Pila De Dinero Gracias Al Éxito De Donkey Kong Decidieron Hacer Una Secuela Del Nombre Donkey Kong Junior La Cual Tiene Como Historia El Hecho De Que Ahora Encarnarás Al Hijo De El Chango De Nombre Junior Por Lo Que Teniendo En Cuenta Los Sucesos Del Juego Pasado El Gorila Se En Cuentra Atrapado En Una Jaula Como Castigo Y Jumpman Mario Este Pues Lo Está Castigando Y Te Empieza A Enviar Cuanta Porquería Por Lo Cuál Debes De Ir A Rescatarlo Un Dato Un Tanto Curioso Es Que Esta Es La Primera Vez Y Creo Que La Única Donde Vemos A Mario Como El Malo Y Pues Que En Esta Ocasión Cuando El Juego Fue Porteado A Danes Si Está Completo Tienen Sus Cuatro Niveles Originales En 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 Una Especie De Zoológico Donde Mario Nos Estará Lanzando Una Especie De Cocodrilitos Como Los Kremlin De La Serie Country Y Nuestra Única Defensa Contra Ellos Serán Las Frutas Colgadas De Lle Lle Las Cuales Serán También Nuestro Medio De Transporte Y Teniendo Como Mecánica Aparte Del Salto El Que Si Agarras Dos Puedes Subir Más Rápido Y Si Estás Sujeto Solamente A Una Bajas Más Rápido Ahora En El Segundo Nivel Seguiremos Estando En Este Zoológico Pero Ahora En Lugar De Kremlins Nos Aventarán Pájaros Y Huevos Para Que Los Caches Y No Sean Mal Pensados Lo Es Que En El Recorrido De Las Aves Estas Te Avientan Huevos Y Si Te Cruzas Debajo De Ellas Pues Te Pueden Pegar Tirándote Y Siendo Una Muerte Instantánea Quien Iba A Decir Que Un Huevazo Iba A Ser Más Duro Que Una Caída En El Tercer Nivel Recorremos Una Especie De Central Eléctrica Donde Existirán Cables Pelados Los cuales Nos cae De ellos Nos caerán Chispitas Y Pues Las lianas Son cambiadas Por cadenas Hasta llegar a Mario Y Por último Para llegar Al final Nos Enfrentaremos A Mario En un Andamio Otra Vez Pero Esta vez Trataremos De encajar Unas Laves En el Cerrojo De los Remaches De este Andamio Y Una vez Encajadas Todas Las Laves Y Abierto Este Candado Caerá Mario Y Rescataremos A Donkey Kong Y Aunque Podamos Seguir Jugando Estaremos En un Loop Otra Vez Como En el Primer Juego Como Datos Extra Este Juego Tuvo Una Versión Educativa Conocida Como Donkey Kong Junior Math Pinche Nombre Más Largo ¿No? Donde En este Resolveremos A Traves De Casi Los Mismos Estilos De Niveles De Junior Operaciones Matemáticas Y También Veremos Una Gorila Rosa Como Junior Y La Otra Cosa Es Que Si Tu Te Has Estado Preguntando Donde Quedo Junior En Todo Este Tiempo Pues Les Diré Que Este Misterio Ha Llegado A Su Fin Pues Dado Que En Los Años 2001 Y 2002 Nintendo Saco Un Accesorio Llamado E Raider Y Tu Me Dirás Que Changados Tiene Que Ver Esto Con Pues Es Que En Este Accesorio Tenías La Posibilidad De Jugar Algunos Títulos Clásicos Gracias A Las Tarjetitas Que Al Ser Escaneadas Se Podrían Jugar Y Es En Esto Que En Uno De Para 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 Siempre Pero Nunca Se Ha Confirmado En Si Donde Ha Estado Junior Así Que Es Una Teoría Pero Es Una Teoría Aterradora Deben Aceptarlo Pues Corriendo El Año De 1983 Fue Desarrollado Donkey Kong 3 Siendo Este El Último Juego De Esta Saga En El NES Y En Arcade En Este Tendremos El Debut Y Despedida De Stanley El Otro Único Familiar De Mario Aparte De Luigi Siendo El Gorila Favorito Llega A Este Lugar Y Comienza A Traer Con El Unas Plagas Por Lo Cuál Es Tu Deber Fumigarlas Y Espantar Al Gorila Teniendo Como Obstáculos Un Gusano Abejas Avispas Y No Se Si Libélulas O Mosquitos Tendremos Que Aplicar Les DDT Para Obtener Puntos Así Como Defendiendo Las Flores Que Tenemos En El Suelo Dado Que Los Eliminamos Estas Avispas Se Las Llevaran Funcionando Esto Como Una Especie De Barra De Vida Pero Nuestra Labor Principal Es Dispararle A Donkey Kong En Digamos Las Patas Para Que Nos Arroje Un Bote De DDT Más Potente Y Veloz Y A Su Vez A Aventarlo Hacia Arriba Todo Esto Será Muy Repetitivo Dado A La Naturaleza Del Juego Que Es Un Shooter Pero No Te Preocupes Que Este Juego También Tiene Un Final Corto Pero Que Funciona El Cual Será Que Cuando Nos Enfrentemos A Donkey Kong Y Este Tenga En La Cabeza Un Panal Nuestro Deber Será Conducirlo Hacia El Al Final Picándole Las Abejas Y Terminando El Juego Aunque Como Al Ser Este Un Juego De Arcade Originalmente Entraremos A Un Loop Donde Repetiremos Los niveles Mesa Hasta La Infinidad En Conclusión Estos Juegos De Arcade Tanto Por Si Solos Como En Sus Ports A Las Consolas De Sobremesa Podemos Ver Que Son Unos Clásicos Únicos En Su Tipo De Los Cuales Nacieron Muchos Elementos De Otros Juegos Clásicos De Videojuegos En Lo Personal Quería Hacer Una Reseña A Un Juego Retro Así Que Escogí Una Serie Que Es Para Mi De Mis Favoritos Personales Tanto Por Su Calidad Como Por Lo Que Significa Unos Clásicos Que A Día De Hoy Pueden Disfrutar En La E Shop De Nintendo En Su Versión Arcade Y Si Tienen Una Suscripción De Pago Al Online Lo Pueden Disfrutar En La Consola Virtual Aunque También Los Pueden Jugar En Muchas Otras Plataformas Así Como Emuladores Esto Ha Sido Todo Por Hoy Si Les Gusto El Video Por Favor Den Like Compártan Si Son Nuevos En El Canal Suscribanse Que Yub Nos De Un Poco Más De Visibilidad Por Favor Se Los Pido Yo Soy El Darkank Y Eso Es Todo Nos Vemos